... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Patricia Moreno, tenemos informaciones. Sí, vamos a destacar que el día de hoy hubo una situación bastante difícil en torno al personal de la sanidad que se desempeña en las diferentes instituciones que dependen del colegio médico. Hubo algunos despidos y han declarado el estado de alerta y movilización y han pedido hablar con las autoridades. El ministro de Salud de la provincia dijo que sabe que es un problema de instancia privada, pero que van a tratar de acercar las partes, como así también ver algunas alternativas, porque la sanidad de la provincia, sea del sector privado o público, es necesaria. Es que hay una sola salud. Claro, todo. Uno puede... Depender de otro, claro. Joana, noche de concurso. Sí, hoy día miércoles, noche de concurso de intérpretes y de la primera ronda competitiva es la última, última ronda. Última noche, pasan dos de los participantes. Si uno no se presenta, queda eliminado ese y pasan los dos. Es así. Es una responsabilidad. Muy bien, ¿quiénes integran el jurado hoy? Esta noche se encuentran con nosotros Rodolfo Ferrer, docente especialista en folclore, José Domingo Petraquini, que es el titular al director del coro vocacional de la universidad, Nelio Espínola, coordinador de la Fundación Bataller, y Noemí Videla, cantante integrante del grupo Los Hermanos Videla. Que empiezan un viaje próximamente, vamos a charlar con ella dentro de unos minutos. Primer participante de esta noche. Bueno, vamos a volver a recordar datos de este participante. Su nombre es Diego Venegas, tiene 32 años, padre de dos hijos, nació en base fértil, pero por temas laborales está ahora acá en la ciudad de San Juan trabajando. Es cantautor, al igual que sus padres, y más o menos nos cuenta que canta desde que tiene 10 años. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Buenas noches a todos, muy bien. Gracias a Dios, muy bien estamos. ¿Me podés presentar aquí y te acompaña? Bueno, me acompaña esta noche un gran amigo de la vida, Nabil Cortés. Le agradezco porque vino del Valle especialmente para acompañarme esta noche. Bueno, ¿cómo es esto de ser cantautor? ¿Tenés muchas canciones propias? Tengo varias, varias muy mías, sí, pero estoy componiendo más ahora. Y bueno, esta zamba que voy a interpretar esta noche es nueva, así que espero que salga bien y les guste, sí. Bueno, como dijo Diego, la canción que trae hoy es de música y letra de él mismo, es tema propio y es una zamba de nombre Luz de Ser. Muy bien, escuchamos. ¡Gracias! 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 Muy bien! Cosa que es fundamental, porque se te pudo escuchar la voz bien y te da muy bien, así que bueno, es que una crítica que solemos hacer acá bastante, que suele ser solo de guitarra con acompañamiento de voz. Bueno, ahora no, fue como corresponde. Creo que ya te dije la otra vez, tenés una hermosa voz de tenor, creo que cuando vas a las voces y te soltaste, tenés que soltaste, esta vez te soltaste como con miedo, te quedaste a mitad de camino. Pero me gustó la zamba y creo que tiene un punto extra que presente este tema tuyo. En líneas generales, con algún detallito musical, me gustó mucho lo que hiciste. Muchas gracias. ¿Está dedicada a alguien en especial? Hay una dedicación especial, pero normalmente trato de alguna imagen o cosas que veo. Puedes saber el nombre, porque está muy linda la letra. Siempre suelo dejar, o sea, usar una imagen, algo en lo que veo para, o sea, agarro la guitarra, me grabo, porque después no se acuerda. Claro, se acuerda. Me grabo y después las aseglo. Ustedes saben que un cantautor muy conocido en San Juan, también no tiene un destinatario preciso, pero les cae bien a muchas. Y los aprovecho. Queda bien con varias. ¿Canta en un grupo famoso que vos decís? No sé, no, no voy a hacer declaraciones, lo niego todo. Pensáme conmigo. Patricia Moreno. Hoy la justicia dio a conocer el informe acerca de la Junta Médica que había evaluado a Luis Duvaldo Hernández. ¿Se acuerdan de esta persona que en Sarmiento atacó a dos chicos de 10 y 14 años que los hirió? Que en principio se decía que era una persona que era muy violenta. Bueno, este estudio médico reveló que es inimputable porque tiene alteraciones mentales, motivo por el cual se va a revocar la detención y se ha pedido por parte de su abogado defensor, que es un defensor oficial, se lo interne en el hospital Lanteri y luego se va a resolver su situación porque es venezolano y no tiene familia acá tampoco. Así que, ¿quién se va a hacer responsable de esta persona? Bueno, y el tema es si es peligroso o no. Es que ese allí viene, si es una persona que reacciona así porque los chicos han declarado que lo estuvieron molestando y demás, que está bien, eran chicos, la reacción fue muy violenta, si se lo saca en el Lanteri no puede estar internado para toda la vida, el problema es que no tiene quien se haga cargo, viene de Venezuela, que ha salido en un país que está bastante complicado, si se lo puede extraditar, quién se va a hacer cargo y qué va a hacer de su vida. Y lo que pasa es que en el Lanteri hay otro tipo de gente que tiene otro tipo de dolencia, es un hospital polivalente. Exactamente, aparte no es internación, o sea, todos estos hospitales por la ley son abiertos, se los tiene un tiempo después a su casa. Bueno, Coqui y Federico Torres tienen una noche fácil hoy, no tienen los grandes bandas, ¿no? Últimamente vamos a entrar. Están tranquilos. Estábamos recién hablando precisamente del camino a Hachal, que está en un estado difícil, difícil no de ahora, desde hace mucho tiempo, y es inadmisible que camiones mineros, que son los que realmente causan destrozos, no terminen arreglándolos, se los obligue a arreglar esos caminos. Y bueno, queda como que Hachal está más lejos por las condiciones del camino. ¿Y Mendoza? Sí. Yo creo que... Profe, acá Patricia tenía una pregunta para hacerte sobre villicún y magia. ¿Cómo marcha el libro? Porque sé que estás escribiendo este libro de brujerías y magia y demás, pero también hay muchos trascendidos que hablan, especialmente hay un programa que se dedica a estos temas, que va a haber como una reunión, un congreso, un aquilarre de gente que practica la magia negra, la blanca, y hay otra que nos decía roja. Es la magia roja, claro. Dentro de las creencias en esto, en esto que son estas cosas superiores, no conocidas, no muy... ¿Qué es mejor? Yo siempre digo, estudiarla como la estudio yo es una cosa, otra cosa es participar en algunos casos, he asistido por curiosidad o para comprobar o porque quería estar in situ. Y sí, son tres los tipos de magia. La magia blanca, la magia negra y está la magia roja, que es una de las más utilizadas. Porque si uno ve atracción, uniones de pareja, los amarres, tiene que ver con la sangre, el color rojo, tiene que ver con la pasión. Por eso son una que quizás es la que más se utiliza en gente que se dedica a hacer estos amarres de pareja. ¿Por qué el Villicum? Porque eso es lo que decían, que era muy chistoso porque me decían los chicos, mira, dicen, lo que están viendo es el calendario de las carreras. Le digo, ¿cómo las carreras? Me dicen, sí, porque no tiene que haber tanta gente transitando cerca del Villicum. Claro, hay lugares que son, llaman energéticos. Sonda es otro, y en Sonda mucho donde hay higueras, están las famosas higueras, ahí se hacen muchos trabajos, ahí, porque la higuera también es considerada una planta mágica negativa, digamos. Y tan ricos son los higos y las brevas. Pero es una creencia muy extendida, igual que en algunos lugares que se hacen peregrinaciones, justamente, y de jóvenes, porque se han encontrado muchos restos de trabajos hechos. El padre Daroni nos decía que iba mucho a caucete por los exorcismos. Claro, sí, 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 hay muchos trabajos. Que hubo un caso, lo estaba comentando recién, de una chica, un Viernes Santo, que tuvieron, asistió policía, bombero, la chica tenía una fuerza increíble. Y justamente en ese lugar, en esa casa abandonada, habían estado haciendo rituales. Muy bien. Profesor Petrakini, actuaciones próximas. Y ya se acerca el 20 de septiembre, que viene el maestro Cífera de Gila Orquesta, va a haber una obra de Tito Oliva, y vamos a hacer el Canto al Destino de Brahms, y el Salmo 150 de César Frank, que está escrita para órgano, coro y orquesta. Así que es una buena oportunidad para escuchar el órgano junto con el coro y la orquesta. ¿Y los arreglos de los coros? ¿Se adquieren o se los hace el director? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Hay gente que trabaja mucho. A ver, hay arregladores que no son directores, hay directores que son arregladores y directores que no hacen arreglos. Hay gente que tiene un talento especial, porque a mí me suele pasar, que me dicen, ¿por qué no se está lo cual canción? Y porque nunca encontré un arreglo para coro que me satisfaga. O sea, por ahí hay arreglos, pero de dudosa calidad. Como hay arregladores que no voy a nombrar ninguno, pero que vos hagas de entrada que el arreglo va a ser bueno. De los temas folclóricos, ¿cuáles deben ser los temas más interpretados por coro? Supongamos. Todo. Son por épocas y por rachas, pero también por modas del tema de turno. Pero te diría que buscando, buscando hay arreglos de todo. Desde la luna tucumana, no sé. La Quiraris, carnavalitos. ¿Vos hablás de temas determinados o géneros? No, no, pero de folclore sé que es un rubro donde los coros intervienen muchas veces. Sí, 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 hay arreglos de todos, insisto. Algunos muy buenos, otros malos, unos fáciles, otros más difíciles. La misa criolla, ¿no? Es un ejemplo también de... Pero la misa criolla no es un arreglo coral. Fue pensada para solistas y coros. Esa es la diferencia. Eso es lo que por ahí la gente se confunde. Ariel Ramírez no es que escribió una melodía y después vino otro y le hizo un arreglito para el coro. No. Ariel Ramírez la pensó para solistas, coros e instrumentos folclóricos. Se refería a... Incluso cuáles iban a ser los intérpretes originales. Que estaban... Claro. El coro de tal iglesia, estaban los fronterizos... Sí, sí, el coro de Bocicca del Socorro que dirigía el padre Segade. Sí, sí. Segundo participante. Bueno, vamos a volver a recordar a la segunda participante de esta noche. Su nombre es Claudia Fernández. Tiene un nombre artístico. Alondra Santaella. Viene del departamento de Santa Lucía y es docente de inglés. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bueno, realmente te acompaña un gran guitarrista sanjuanino, pero lo vamos a presentar. Sí, Marcelo Villegas. Bueno, la canción que va a interpretar esta noche, Claudia, se llama A Tu Vera. Una canción compuesta por Rafael de León y Juan Solano en 1962. Forma parte de la banda sonora de la película El Balcón de la Luz. La más célebre de las versiones es la interpretación por la cantante Lola Flores. Así que, A Tu Vera. La escuchamos. A Tu Vera. Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque por ti yo me muera. Que no mirase a tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisesse de noche las piedras de tu calleca. Mira, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque de amor yo me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fuera la vida, Y si vino de su casa a la Alameda, y así mirando y mirando, así empezó mi ceguera. Mira, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y aunque de amor yo me muera. Mira, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y aunque de amor me muera. Gracias. Bueno, Claudia Qué guitarrista que se ha traído Así que han hecho una dupla Prácticamente perfecta Han manejado muy bien Esos matices Desde la voz suave Hasta los agudos Y la guitarra realmente le ha acompañado magníficamente Así que la felicitación es compartida entre los dos Muy bien, señores del jurado Creo que hoy tienen una noche fácil Tienen que elegir de los tres Los dos que pasan Resulta que el señor Ulises Sánchez Que es el tercer participante Con lo que culmina ya esta etapa competitiva No puede presentarse Porque no los dejan salir del trabajo Lamentablemente queda eliminado Parte de la regla de juego Se sabe con mucha anticipación Que esta noche competía Por lo tanto, si ustedes no se oponen Pasan los dos Sí, pero yo quiero aclarar algo Pasan por mérito propio No porque no se haya presentado el tercero Que es importante O sea, pasan porque tienen condiciones para pasar Muy bien No por descarte Muy bien Quería hablar un poquito con Noemí Empieza una gira Es así Andamos, bueno Ya hace Desde enero Cuando estuvimos en el festival de Cosquín Nosotros este año cumplimos 20 años Así que bueno Andamos con nuestro El show de los Videla Tirando por diferentes lados Bueno, y este fin de semana Día viernes Este viernes nos vamos para el boliche Dolmiranda, Villa Mercedes, San Luis Así que ahí junto a otro amigo Como es Cristian Romero y su banda Así que bueno Nos vamos a Villa Mercedes Y el día sábado Nos vamos a Eduardo Castec, La Pampa Para... Seguimos viaje Así que también nos vamos para allá A, bueno El boliche de los Mirandas sigue existiendo Tal cual lo cuentan Sí, sí, sigue existiendo Y la verdad que es un lugar emblemático De Villa Mercedes Sí Acá en San Juan no tenemos ningún lugar emblemático Estaba el Orcón en su momento El Rancho de Perufo Y sí, no, no tenemos todavía Pero bueno, yo creo que lo podemos lograr Y no es a los Videla, ¿no? Bueno, nosotros tenemos nuestro espacio cultural Cuyano, Familia Videla Si quieren visitarlo Pueden entrar en las redes Nosotros hacemos visitas guiadas, pactadas antes En el cual contiene el espacio Diferentes lugares con cultura Diferentes, bueno, sectores En donde mostramos algo de la cultura sanjuanina Así que Bueno, no ni cuántos músicos los acompañan hoy Bueno, tenemos en primera guitarra y dirección musical Jonathan Vera En bajo, Carla Pereira En bajo, Carla Pereira Y muchas gracias Se va, se queda Se me va, se queda Se me va, se queda ¿Qué hacen? Y en, bueno, en batería Emanuel Rodríguez En segunda voz Claudio Videla Bueno, en primera voz Quien es habla Así que bueno Los Videla Ahí andamos presentando el espectáculo 20 años de los Videla ¿Y esto termina en San Juan? ¿Los 20 años? ¿Los festejos? ¿O no? Y sí Es la idea Pero bueno, seguramente vamos a seguir Porque ya tenemos algunas fechitas para el otro año Así que bueno Estamos ahí ya Ya con el otro año también Muy bien